Domingo, 22 horas, todos los cines. El mejor cine del mundo está en Inca TV, tu canal de cine. Una mujer en vísperas de su matrimonio recibe un llamado de su prometido desde París. ¡Destiny, Kate! ¡Es lo que es! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es Destiny? ¿Destiny? Sí, bueno, Kate, yo conocí a esta mujer. Dispuesto a recuperarlo, viaja a Francia y se enreda con un famoso ladrón de joyas. ¿Por qué me dejaste beber tanto? No te dejaste hacer nada, lo hiciste tú mismo. Meg Ryan y Kevin Kline en Beso Francés, de Lorenz Casta. Todos los cines, el domingo a las 22, por Inca TV, tu canal de cine.